Iniciaremos nuestro conversatorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a dar la bienvenida a todos los asistentes a nuestro conversatorio sobre la transformación organizacional a través de la agilidad como pilar fundamental para el éxito empresarial. Gracias por ver el video. Especiales son especializaciones en transformación digital y empresarial ágil, innovación y metodologías ágiles para el desarrollo de software y otras áreas de negocio. Arquitectura empresarial, ingeniería de software y DevOps. Posee una trayectoria profesional de 28 años en la cual su experiencia a nivel internacional le ha permitido ejecutar trabajos de consultoría, arquitectura empresarial, administración de proyectos de software, operaciones y dirección de proyectos. Posee más de 10 años en la agilidad. Posee más de 10 años en la agilidad. Máster en dirección en la agilidad. Posee una trayectoria de 17 años en la cual su experiencia le ha permitido ejecutar servicios de consultoría en proyectos, programas y portafolios en empresas de los sectores financieros, telecomunicaciones e IT. A su vez, Wilbert ha trabajado como docente catedrático en gerencia de proyectos por más de 10 años. Posee diversas certificaciones con instituciones a nivel mundial, tales como el PMI, PMI Discipline Agile, Scrum Alliance. Fue presidente del PMI Bogotá Capítulo Colombia y actualmente se desempeña como Discipline Agile Chapter Champion del PMI Bogotá Capítulo Colombia. Bienvenido Wilbert. Sí, señora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y efectivamente estamos ya con el día de la programática. No te preocupes. Bueno, y por supuesto las mujeres teníamos que estar presentes y por eso nos acompaña Luz Helena Ramírez, quien es gerente líder de la práctica de consultoría en estrategia de PwC Colombia. Bienvenida Luz Helena. Buen día, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ahora como moderadoras vamos a encontrar a Fernanda Arana, quien es gerente líder de la práctica de consultoría en gestión de proyectos de PwC. Hola Fer. Hola Gaby, hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Y pues yo, Gabriela Hernández, que soy consultora senior de la práctica de consultoría en gestión de proyectos de PwC Colombia. Como moderadoras vamos a complementar lo mencionado por nuestros panelistas desde nuestra experiencia como PwC en la implementación de consultoría en agilidad organizacional. Bienvenidas nuevamente. A continuación, Fernanda nos va a contextualizar e introducir un poco en el concepto de disciplina ágil y su impacto general en la situación actual que está viviendo la humanidad. Entonces te cedo la palabra a Fer. Gracias, gracias Gaby. Gracias a todos nuestros panelistas y a todos los que hoy nos están acompañando a pesar de sus múltiples ocupaciones. Sabemos que esta nueva normalidad nos tiene un poco ocupados y valoramos mucho que nos regalen lo más valioso que ustedes tienen, que es el tiempo. Bueno, como lo decía Gaby, hoy traemos para todos ustedes un tema que está muy acorde a nuestra actual realidad, como todos llamamos y, no sé, estamos de pronto cansados de decirle la nueva normalidad. Pero esta nueva normalidad nos está obligando a desarrollar la capacidad de adaptarnos y de responder de manera oportuna a un entorno incierto, complejo, volátil y ambiguo, que por sus siglas en inglés y todos también los hemos escuchado, el famoso entorno buca, que si bien viene desde los años 90, hoy está cobrando mucha fuerza. También entendemos que las definiciones precisas de cómo es la agilidad organizacional en la práctica no son fáciles y somos muy conscientes de eso. Y con el objetivo de dar un poco más de precisión, una guía que les pueda a ustedes servir de guías, no es una verdad absoluta, pero lo compartimos. Una de nuestras firmas especialistas en consultoría estratégica realizó una encuesta a 850 ejecutivos en 646 empresas, bajo un enfoque de seis dimensiones que es lo que nosotros en PwC consideramos que debemos tener en cuenta a la hora de emprender este viaje de agilidad organizacional. Y no sé si les pasó, están viendo en estos momentos un resultado, un resultado de la encuesta de las dimensiones, dónde están los mayores beneficios, dónde está la fuerza que se obtiene de esas seis dimensiones. Y a mí me sorprendió bastante, personalmente, porque uno de los mayores beneficios provienen de dos dimensiones diferentes a la tecnología. Normalmente uno cree que, bueno, todo es tecnología y creo que es un error donde todos estamos o hemos cometido enfocarnos solo en tecnología y olvidarnos del resto, del universo y de esa visión holística que nosotros necesitamos a la hora de emprender este viaje de agilidad organizacional. Ahí vemos, rapidito, resumen, una de las dimensiones que más está aportando valor y a lo que decía al principio, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos rápido a las necesidades del mercado y a generar valor. Está dando la dimensión de la planificación y la gestión del desempeño, así como la gestión del talento, ¿sí? Son dos dimensiones fundamentales que apalancan la agilidad y ustedes pueden ver que el 87% de los encuestados demuestran un nivel de madurez en todo el tema de gestión y planeación ágil y eso les ha permitido adaptarse rápidamente a las organizaciones. Es decir, el 84% de 88%, que es el segundo puesto, menciona que el talento, enfocarnos en el talento, automáticamente hace que el equipo de trabajo también ofrezcan soluciones que generen valor y que rápidamente también se adapten a los cambios. Entonces, quedo gratamente sorprendida sin querer decir que la dimensión o los habilitadores tecnológicos no es un acelerador. Claro que sí, pero esta es una encuesta de altos ejecutivos que confirman un poco lo que nosotros pues siempre hemos dicho y tenemos a menos en nuestra experiencia. Bueno, y siendo conscientes de toda esta situación, traemos para todos ustedes esta discusión, este tema que a mi parecer va un poco más allá de una ventaja competitiva o de una alternativa o de una metodología o de una moda. Personalmente para mí es un deber ser y es un viaje constante para mantenernos vigentes y competitivos. Bueno, y sin más preámbulos, invito a nuestros referentes de agilidad, a Miguel, a Wilber, a Luz Helena. De verdad, nuevamente, muchas gracias. Es un honor para nosotros poder contar con ustedes, a compartir con todos nosotros su conocimiento y experiencia, ayudándonos a resolver tres preguntas. Tres preguntitas nomás porque sabemos que todos estamos ocupados, tenemos poco tiempo. Entonces, los invito a estas preguntas son. La primera, ¿qué es la agilidad organizacional y por qué una organización necesita implementar para su éxito? Esos son los tres principales retos. Tres. Sé que hay muchísimos, sí, pero son los tres. Los tres que ustedes consideren que deben enfrentar las organizaciones a la hora de emprender este viaje de transformación a través de la agilidad. Y por último, ¿cuáles serían esos aspectos claves que debemos tener presente en la agilidad organizacional a través del valor que deben percibir los clientes o que nosotros debemos entregarle a los clientes? Miguel, Wilber, si ustedes me lo permiten, quisiera darle paso a Luz Helena, las mujeres, caballeros, por favor, y que nos colabore Luz dándonos su experiencia y su opinión frente a la primera pregunta. ¿Qué es la agilidad organizacional y por qué una organización necesita implementarla para su éxito? Buenos días, pues muchísimas gracias, Fernanda. Definitivamente, esta es una buena pregunta para comenzar. Básicamente, la agilidad organizacional es un conjunto de prácticas de trabajo que están enfocadas a hacer memorable la experiencia del cliente. Siempre las organizaciones se preguntan qué hacemos para satisfacer las necesidades del cliente y cada vez en esta transformación donde tenemos que hacer uso de capacidades digitales y debemos de llegar al cliente de una manera más eficiente. Entonces, esto no solo se trata de comportamiento, sino realmente de adoptar una nueva forma de trabajar. Una organización verdaderamente ágil tiene grupos de personas que están singularmente focalizadas en lo que nosotros llamaríamos una misión específica para lograr los elementos o capturar el valor de lo que se requiere con ese foco de experiencia del cliente. En esos espacios lo que se busca es tener equipos multifuncionales que puedan tomar decisiones de manera ágil y de manera eficiente. Estos equipos deben de estar integrados por diferentes disciplinas del conocimiento con el fin de moverse más rápido y lograr que los servicios o los productos que se van a implementar o llevar al mercado ya no tomen tanto tiempo, sino que puedan estar en el mercado de una manera más rápida y precisa. Esto hace algo que es muy importante y es buscar que los clientes siempre estén mucho más satisfechos, obtener un aumento en la productividad de los equipos de trabajo que están integrados para lograr esa meta y asimismo los equipos de trabajo van a verse más comprometidos. Si un equipo de trabajo está empoderado, pues siente que realmente logra sus objetivos y tiene espacio en la organización. Entonces, en términos generales, el articular esos seis factores que Fernanda nos comentaba hace un momento que están asociados con la organización, el talento, las facilidades tecnológicas, el poder planificar de manera adecuada el logro de esa misión y sus objetivos hace que las organizaciones trasciendan y logren las metas que se han planteado de manera eficiente. Perfecto, Luz Helena. Y me quedo con una palabra o una frase que dices, grupos con una misión específica y con experiencia en cliente y podernos integrar todas esas disciplinas y todo ese conocimiento para generar el valor, el valor que el cliente espera. Muchas gracias, Luz Helena. Y pues nada, Miguel, nos vamos contigo. Bueno, hola, buenos días a todos. Finalmente, el objetivo de alcanzar la tan deseada agilidad organizacional es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque al final esto decide y define el que una organización siga existiendo. Y como lo comentó Luz Helena, una parte importante es la parte de los clientes. Porque esta agilidad se fundamenta y se establece basado en qué? En las necesidades de los clientes. Estos pueden ser de naturaleza interna o externa, como hoy en día manejan los conceptos que tienen que ver con cadenas de valor. ¿Por qué es necesaria? Porque hoy en día las organizaciones tienen que transformarse. Tienen que transformarse en un contexto de moverse directamente y rápidamente a una cuestión de agilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera van a ser capaces de cubrir aquellos ángulos que son bien importantes para este proceso de transformación de negocio. Y aquí yo pondría en la mesa cuatro variables bien importantes, Fernanda. La variable que tiene que ver con la estrategia que es importante y que ataca todo lo que tiene que ver al nivel de la organización en los niveles estratégico, táctico y operativo. Y las tres variables macros basadas en el triángulo de hierro que permean todo lo que tiene que ver el alcance de una organización. Como lo es la gente, como lo son los procesos y como es la parte tecnológica. Como lo dijiste en su momento, una transformación no solo se enfoca en la cuestión tecnológica, se enfoca también en la parte que tiene que ver con el recurso humano que es la gente, la parte que tiene que ver con la operación del negocio, que tiene que ver con la parte del proceso y finalmente la definición estratégica que solventa el gap que existe entre definir una estrategia y llevarla a la práctica. Esa es la parte fundamental y lo que establece las bases de este proceso de agilidad y por qué es tan necesaria hoy en día en los entornos de negocio. Perfecto, Miguel. Gracias. Definitivamente coincidimos acá y si no emprendemos este viaje, estamos condenados a morir. Es indispensable mantenernos para estar en el mercado, ser vigentes, estar vigentes en el mercado. Gracias, gracias, Miguel. Wilberto, para ti todo tuyo, el público. Gracias. 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 Agil. 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 Entonces, con esto lo que quiero simplemente concluir es que tenemos que empezar a llevar la transformación digital, la transformación ágil, las evoluciones organizacionales, considerando los entornos únicos de cada organización y adicionalmente logrando que sus equipos empiecen a tener unas características que permitan desarrollar sus propios servicios y productos, pero mirándose a sí mismos al espejo, no comparándose contra los demás ni acercándonos a un marco específico. Todo lo demás son prácticas, son referencias, pero hay que encontrar la esencia propia de cada organización. Ese sería como mi primer punto, Fernanda. Gracias, Wilber. De verdad, muy al lugar. Me quedo con, primero, Wilber, tener un propósito total, abrazar la diversidad. Me encanta, me encanta eso. Tenemos que abrazar la diversidad porque una talla no es para todos, ¿sí? Y eso es importante. El otro tema que rescato de lo que dices es entender el dolor. ¿Qué le duele a nuestro cliente? Fundamental y tener foco. ¿Por qué? Y esto nos lleva de la mano y toda esa cohesión y toda esa coherencia que necesitamos nosotros para poder descubrir cuál es la agilidad que yo necesito, porque para todos no es igual. Y pues entender que las empresas ni los proyectos son mecánicos y no orgánicos. Entonces, me encanta. Muchas gracias por todo esto que nos regalan Luz, Wilber, Miguel. Y si ustedes me lo permiten, 30 segundos para compartir con ustedes de la encuesta que realizó una de nuestras firmas globales. Sacamos como el top 10. Acá quiero mirar el top. Las tres primeros beneficios que se puede obtener a partir de lograr toda una agilidad organizacional, ¿sí? Y como lo pueden ver, tenemos que un 47% expresan que obtuvieron el beneficio donde ellos identificaron una mayor capacidad de adaptación al cambio impulsado por el cliente o por el mercado. Y tienen equipos más capaces de crear y ofrecer soluciones valiosas e innovadoras para los clientes. También vemos ahí lo que pueden ver en la pantalla. Es la mejora de la calidad de los productos y la toma de decisiones soportadas. Esto es súper importante. Soportadas en información, que también son beneficios comunes que van a tener o que se tienen en todas las empresas que fueron y que participaron en esta encuesta. Entonces, ahí queda la pantalla. Nosotros les vamos a compartir esta presentación y ustedes van a poder lograr ver todos los beneficios que obtenemos cuando en verdad empezamos este viaje de la agilidad. Listo. Tenemos también ahora nuestra segunda pregunta y es, ¿cuáles son los principales tres retos? Cada uno. Luz, Miguel, Wilber, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son esos tres retos principales que ustedes consideran que deben enfrentar las organizaciones cuando emprenden este viaje de agilidad organizacional? Wilber, nos colaboras, por favor. Bueno, pues, claro que sí. Bueno, yo aquí quisiera resaltar, como en línea un poquito también a lo ya comentado, cuáles pueden llegar a ser esos tres retos principales. Creo que el primero está muy asociado a un cambio de mentalidad. Realmente la agilidad es una nueva forma de pensar y es una nueva forma de pensar organizacional. Entonces, ¿esto qué significa? Que no es simplemente decir en una organización que ahora hacemos proyectos, productos, servicios de una manera ágil y que ahora certificamos a todo el mundo en Scrum, pero internamente las organizaciones se siguen comportando de manera por islas, ¿no? Donde cada proceso es totalmente independiente y donde no se generan lo que llamamos los bucles de aprendizaje. Cuando yo genero equipos que están conformados por diferentes conocimientos de diferentes unidades, llámense negocios, soporte o como lo quieran llamar, o áreas específicas, realmente lo que empiezo a generar es el trabajo en equipo. Y para poder lograr esto, uno de los retos principales es que la alta gerencia y los altos ejecutivos, inclusive las juntas directivas, entiendan que ahora tenemos que visualizar las cosas de una manera diferente. No podemos esperar resultados diferentes si actuamos de la misma manera, que es la definición de Albert Einstein de locura, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos aquí como gran reto principal es cómo logramos que la forma de pensar ágil llegue a todos los rincones de la organización. Creo que ese es el primer reto, que culturalmente la organización entienda que si un proyecto empieza a generar entregables o entregar soluciones de una manera más corta en el tiempo, no digamos más rápida porque a veces rápido es sinónimo de que nos vamos a demorar menos y nos va a costar menos, no necesariamente la agilidad dice eso. La agilidad lo que está diciendo es, entréguele al negocio o al usuario que está pidiendo las cosas al cliente algo que le solucione de una manera más corta en el tiempo. Eso no significa que el esfuerzo sea menor o mayor, no es totalmente lineal. Entonces, creo que ese es un primer reto. Eso nos está llevando también a que tengamos que ver organizacionalmente algo que yo denomino el pragmatismo, porque realmente la forma de pensar de la organización tiene que volverse pragmática, tiene que permitir que le encuentre valor a lo que le funciona. Y va muy de la mano a lo que mencionaba en el primer punto anterior, Fernanda, y es que si nosotros no utilizamos la camiseta que nos hace sentir cómodos, pues definitivamente tenemos que cambiar esa camiseta y buscar lo que nos haga sentir cómodos y lo que nos funcione. Y eso es parte de lo que es la búsqueda pragmática de la verdad, en este caso de lo que nos funcione. Ese sería el primer reto. Como segundo reto, puedo identificar algo que ustedes mencionaban, que es el tema de tener equipos multifuncionales. O sea, el deseo de todas las organizaciones puede tener equipos de alto desempeño, pero para tener equipos de alto desempeño se necesitan varias características. Varias de ellas son como, por ejemplo, un equipo multifuncional. ¿Qué significa un equipo multifuncional? Que dentro del equipo que va a trabajar un proyecto o un producto o un servicio, esté todo el conocimiento necesario para hacer el producto o el servicio. En otras palabras, que no hayan dependencias externas. Y si las hay, hay que traerlas al interior del equipo. Eso como primera medida. Segundo, que la organización le dé la oportunidad de que sean autónomos en la toma de decisiones. Entonces, si los equipos trabajan multifuncional, pero todo tienen que pedirle permiso a alguien, o siempre existe un líder que es el que manda lo que hay que hacer, pues tampoco funciona. Entonces, tenemos que empezar a liberar y a confiar en nuestros equipos. A darle la confianza, y seguramente la confianza es sinónimo de errores, ¿no? Y muchas veces de fallos que se tienen que recorregir y se tienen que generar mejoramiento continuo. Y tercero, si queremos alto desempeño, hay un componente fundamental. Y es que si el negocio o mi cliente interno o externo no hace parte del equipo, estamos perdiendo el 50% de lo que es un equipo. Porque el cliente tiene que estar cercano, tiene que ser parte del equipo para que rápidamente pueda decir, esto que me está entregando me gusta, esto me funciona. Oiga, ¿por qué no le cambia que yo espero entregar que me reciba algo de una manera diferente? O usted no me entendió el requerimiento. Pero no esperarnos hasta el final para que el cliente me dé simplemente la prueba y la validación y la aceptación, sino el cliente tiene que ahora ser parte del equipo. Si logramos unir esos elementos, creo que podemos empezar ahora sí a hablar de que tenemos equipos ágiles. Pero ese es un reto grandísimo. O sea, ahí nombré no solo uno, hay varios que giran en torno al equipo. Y por último, pues definitivamente algo que Miguel mencionó y que creo que él va a profundizar, que es el tema de la cadena de valor del negocio. O sea, yo no saco nada con generar productos y servicios si esos servicios no van interactuando directamente con el negocio, con lo que le preocupa al negocio, con la finalidad específica que tiene la misión, la estrategia del negocio. Entonces, pues no solamente es pensar adecuadamente ágil, tener equipos adecuados, sino tenerlos alineados y sincronizados con el foco de la estrategia y lo que la empresa espera recibir como resultado de esos servicios y proyectos. Eso sería mis tres retos, Fredo. Y vaya retos, Wilber, en serio, grandes. Sobre todo, tú mencionabas algo que era la confianza. Hay que tener confianza. Dejar que darle libertad, sí, con fronteras, sí, pero libertad al equipo de que desarrolle y haga su trabajo. Y ese sí que lo hemos visto por experiencia, que no es fácil, pero definitivamente coincidimos que es un reto fundamental para poder emprender este viaje. Y otro grande, que desde arriba, que desde arriba venga ese apoyo. Ese apoyo de esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de liderarnos. Entonces, Wilber, muchísimas gracias. Miguel, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, yo aquí, dándole seguimiento a la primera pregunta, me gustaría aterrizarlo como tres retos, como cuatro retos. Primero, el reto de la parte de estrategia. Definitivamente la estrategia es el primer reto. ¿Cuál es el reto principal? El solventar el gap o el vacío que existe en una organización entre la definición de la estrategia y la implementación de la misma. ¿A qué me refiero? Debe de haber una alta relación de quien diseña la estrategia, también esté a cargo de poderla implementar, porque existe una desconexión en ese proceso y eso hace que caigan algunos procesos de transformación de los negocios. Y además, también el componente importante de esto es generar un mapa de transición, lo que se conoce como un transition roadmap, en el cual se tenga claramente las actividades, los involucrados, los responsables, y todo lo que se tiene que llevar a cabo alrededor de una parte estratégica que implique un proceso de transformación de una organización. El segundo reto que yo pondría en la mesa, definitivamente el proceso. Para esto, definitivamente me encanta Discipline Agile. ¿Por qué? Porque Discipline Agile pone en la mesa la facilidad y nos pone a nuestra disponibilidad la capacidad de implementar este proceso, esta forma de trabajar, el definir un way of working o una forma de trabajo que es completamente personalizada. ¿Personalizada para quién? Para los equipos y para la organización. Como tú lo dijiste en su momento, la medida no encaja para todos, no ajusta para todos, definitivamente no. Cada equipo y cada organización debe tener su forma específica de trabajar. Y también en su momento Wilber lo comentaba. Comentaba al respecto de que es un marco híbrido y agnóstico. ¿Y esto qué implica? Implica que al ser híbrido y agnóstico, involucra e incluye todas las prácticas y estrategias que existen a nivel mundial. Sean estas ágiles o no ágiles, busca la forma a través de también un concepto que manejó Wilber, que es el pragmatismo de poder incluir aquellos patrones de prácticas o estrategias que le van a dar mejor desempeño y le van a dar mejores resultados a quién? A mis equipos y a mi organización completa. Bueno, ahora brinco a la parte que tiene que ver con la gente. La gente es importante. Muchos hablan de la resistencia al cambio. Aquí lo que yo pongo en la mesa que es un reto importante es tener la capacidad de poder implementar una administración o una gestión del cambio que sea lo suficientemente línea y estructurado. ¿Para qué? Para poder administrar este cambio que va a tener la organización con la gente para que la gente se suba al barco de este proceso de transformación. ¿A través de qué? La sugerencia es a través de atacarlo en dos frentes. El frente directamente con la gente, pero el frente con la organización. ¿A qué me refiero con esto? La organización tiene que ver esta implementación a través de un enfoque sistémico. La organización tiene que involucrar a la gente a través de un programa de voluntarios, a través de un programa de proyectos piloto que resuelvan qué cosa, Fernanda, a lo que tú comentaste. La parte que tiene que ver con los puntos de dolor que enfrenta una organización. Y esto es importante y es fundamental. Y bueno, salto al cuarto punto que también es muy importante. ¿Qué es el que tiene que ver con la tecnología? ¿Y a qué se refiere la parte que tiene que ver con la tecnología? Bueno, quiero tocar las siete palancas que tienen que ver con la parte tecnológica. Que se establece a través de mejores prácticas que define el Open Group. Que establece toda la cuestión que rige a través de procesos de transformación digital. Como lo es. Y se van a dar cuenta que encaja muy bien con todo lo que he platicado anteriormente. Y todo lo que hemos dicho. Tiene que ver la parte de estrategia. Tiene que ver la parte de cultura organizacional. Tiene que ver la parte de una transformación de procesos de negocio. Involucra la cuestión de ecosistemas y modelos de negocio. Y también involucra algo que es bien importante. Cliente. La experiencia del cliente y el compromiso con el cliente. Lo cual es fundamental. Y finalmente se enfoca en un punto más que lo ve como muy importante pero no es lo único. Y es a donde muchos caemos en el error de que una transformación digital es solo tecnología. Porque el punto que voy a mencionar ahorita tiene que ver con la parte de digitalización de productos y servicios. Es visto como una palanca más al respecto de esto. Y todo centrado en algo que es fundamental. La cuestión del área tecnológica y la parte que tiene que ver con la transformación de la entrega. ¿De la entrega de qué? De los proyectos, de los productos o de los servicios que voy a generar. ¿Para qué? Para satisfacer a mis clientes. Y de esta manera es como yo menciono estos cuatro retos que desde mi punto de vista son importantes y son fundamentales, Fernanda. Sí, Miguel, gracias. Mencionas algo que me causa curiosidad y creo que es importante lo que tú dices que empezaste con un piloto. Escuché ahí un retorno. Eso. El piloto. Y entiendo aquí, Miguel, que, oiga, primero gateemos. Vamos despacio, vamos gateando, luego vamos caminando, luego corremos y si es posible volar. No es de una, venga, que yo quiero ser ágil y póngame todo lo que es ágil. No. Entiendo, entendí muy bien eso cuando hablas del piloto, Miguel. Sí, definitivamente tenemos que empezar a trabajar con lo que se conoce con proyectos piloto, Fernanda, donde debemos empezar a hacer pequeños experimentos de cómo implementar esta cuestión de transformación de negocio a través de la agilidad. y entonces de esta manera vamos a ir viendo cómo funcionan y cómo nos van resolviendo algunas problemáticas. En lo personal a mí me funciona bastante bien el transformar una organización de un contexto tradicional a un contexto ágil a través de la hibridización. ¿Qué significa esto? Ir metiendo prácticas ágiles a mis procesos tradicionales y de esta manera empiezo a hibridizar y cuando menos se da cuenta la organización ya está transicionando hacia la agilidad de una manera completamente natural, Fernanda. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Y mi luz, nuestra luz. Bueno, digamos, algunos de los tres retos que, digamos, tenemos nosotros específicamente cuando hablamos de organizaciones ágiles, básicamente, uno de los principales es tener la tolerancia al fracaso. Cuando se tienen equipos multidisciplinarios que están trabajando en función de una meta, que están teniendo espacios de decisiones ágiles también y gestionando un riesgo, gestionando unos presupuestos, gestionando una tecnología, trabajando a través de pilotos donde requieren tener pruebas, digamos, paulatinas o en el tiempo, se requiere tener una tolerancia al fracaso porque no se pueden abandonar las iniciativas que se han establecido si en los primeros momentos se fracasa. Lo que sí uno quisiera es fracasar lo más rápido posible para sacar esas lecciones aprendidas y seguir madurando en ese proceso de agilidad. ¿Esto qué requiere? Esto requiere también un segundo reto que está asociado a que hoy muchas organizaciones trabajan por silos. Entonces, se tienen líderes con visiones específicas y lo que se necesita es trabajar frente a un mismo objetivo, frente a mejorar la experiencia del cliente. Siempre está generando valor. Entonces, en ese orden de ideas, los equipos deben de también trascender esas barreras en función de sus liderazgos y de poder habilitar no solo los componentes del ecosistema de las organizaciones como son habilitar la estrategia a través de tecnologías y de procesos ágiles, sino que haya una sincronía en el trabajo de cada uno de los especialistas que integran esas células de trabajo o esos equipos multifuncionales. Eso es un elemento bastante fundamental, es otro reto al que se enfrentan las organizaciones y allí deben de gestionar también los riesgos que se presentan en las diferentes dimensiones, sean tecnológicos, sean en tiempos de lograr la eficiencia de cada uno de esos componentes que se están trabajando. Otro reto no menor está asociado a la cultura. La cultura de las organizaciones también tiene que se ver bastante impactada porque cada una de las áreas o de las personas vienen de diferentes áreas funcionales donde se trabajaba de una manera y ahora se quiere, se debe cambiar la forma de trabajo, de ser más interactivo y de lograr a nivel de esa cadena de valor eficiencias que redunden en la generación de valor y en la mejora de la experiencia al cliente. Y un cuarto reto que se tiene siempre que generamos esquemas de agilidad, estamos integrándonos a nivel de toda la columna vertebral de la organización. ¿A qué me refiero? A que estamos integrando áreas de soporte, áreas del core de negocio y específicamente los habilitadores tecnológicos. Entonces, en esa evolución y en esa transformación se requiere también guardar los preceptos tecnológicos o las decisiones que a nivel de arquitectura, bien sea de negocio, de aplicaciones, de interoperabilidad, de seguridad, de información, deben trascender alrededor de esos mínimos productos viables que se están buscando generar en las células de trabajo. Entonces, toda la transformación no es más que también un conjunto de proyectos que a través de diferentes momentos del tiempo me van habilitando transiciones y evoluciones de esa transformación organizacional. Entonces, ¿qué requerimos? Custodiar allí también todos esos preceptos que están asociados a la luz del gobierno corporativo, a la luz de esa gestión de riesgos alineados a esos componentes tecnológicos que me van a permitir también tener una muy buena relación con el cliente, una muy buena gestión de la información internamente en la organización para poder habilitar tecnologías emergentes como Big Data y poder tomar decisiones con datos que realmente le conversen a la organización y esto lleva intrínsecamente el poder tener la convergencia entre la tecnología operativa, es decir, la tecnología que es específica para habilitar la cadena de valor de la organización y la tecnología de información porque juntas tecnologías generan información que son realmente fundamentales para la toma de decisiones y para la evolución de cada una de estas células. Entonces, es importante también trascender en función de tener esa orquestación tanto de las tecnologías operativas como de las tecnologías de la información. Uy, súper interesante y tocaste un punto que yo sé que es un reto grande, grande y no sé qué opinan Miguel y Wilber con lo que decía Luz Helena que tenemos que tener la tolerancia al fracaso. Eso cuesta, eso duele, pero sí, estoy de acuerdo con ese tema, no sé ustedes qué opinan frente a eso. Sí, de acuerdo, hay que tener esta tolerancia al fracaso, pero también pensemos que busquemos fracasar rápido y barato, es para mí una premisa bien importante y bueno, es lo que yo pondría en la mesa al respecto de esto y también pondría en la mesa algo que nos maneja disciplina y ahí, ¿qué es lo que nos maneja? Nos maneja el hecho de que busquemos ser exitosos lo más rápido posible. Respecto de esto, definitivamente no estamos exentos del fracaso, pero busquemos, como les dije nuevamente, sea rápido y barato. Perfecto, gracias Miguel. Yo daría un punto de vista y es que habría que entrar a mirar por qué lo llamamos un fracaso, ¿sí? Es que cuando uno asocia la palabra fracaso es porque hay una pérdida de alguna naturaleza, nos hemos acostumbrado a que fracasar es perder tiempo, perder costo, de pronto perder momento de oportunidad, bueno, pueden haber diferentes connotaciones de pérdida, ¿cierto? desperdicios, tener elementos, reprocesos, todo ese tipo de condiciones pueden ser pérdidas. Pero creo que aquí hay algo fundamental en la nueva forma de visualizar la transformación de las organizaciones y es que cuando tú tienes a tu cliente de tu lado y tú corriges o ajustas o cambias un alcance o cambias una prioridad que aparentemente pudiera ser una pérdida o un fracaso, si lo miramos en términos lineales, en términos de tiempo, de dinero, pero si para mi cliente eso le solucionó una problemática inmediata que para él es una ganancia, pues ahí no hay pérdida, ahí no hay fracaso. Realmente hay que también poner un poquito en contexto de lo que llamamos las pérdidas o los fracasos. Voy en la línea también de lo que decía Miguel, fracaso para mí puede ser darme cuenta que tengo que corregir algo, darme cuenta que cometí un error o que hay un incidente o hay que hacer una iteración adicional para revisar la calidad de un producto o de un servicio, qué sé yo, pero no corregir las cosas de raíz y que eso se vuelva a generar una repetición en el tiempo hacia adelante. Eso para mí sí es una pérdida. El no poder solucionar los problemas en el momento en que los detecto. Entonces creo que creo que todos estos nuevos nuevas formas de ver las cosas nos están llevando a que la calidad no es una fase o una etapa que se vive, sino la calidad se vive todos los días. Hace poco tenía una conversación con un grupo académico y quedé súper sorprendido. Es una organización que tenía montado, tiene montado un proceso de agilidad súper agresivo, agilidad básicamente bajo el modelo de Lean, bajo ese modelo y me contaban que todas las no conformidades que un proceso de calidad les encontraba al día tenían que solucionarlas el mismo día. Entonces yo decía wow, o sea, es realmente solucionar la inconformidad que encontré hoy el mismo día, o sea, llegar a ese nivel de capacidad organizacional para poder solucionar esas falencias que pueden volverse pérdidas en un momento determinado requieren que la organización también se sincronice para poderla recuperar. Entonces creo que en sí la pérdida no es la clave como tal. El tema es reconocerla y saber qué hacemos con esa condición. Hay un mejoramiento continuo en corto tiempo, así como decía Miguel, de pronto fracasar o cometer errores pero recuperarnos rápido. Caernos pero levantarnos rápido y continuar la marcha. Yo creo que ahí es donde está la clave en las cosas. Obviamente en la caída hay que aprender para no volvernos a caer, ¿cierto? Porque si no entonces lo que estamos haciendo es un proceso totalmente cíclico y repetitivo y pues la pérdida que hoy no fue de alto impacto pues se vuelve más adelante de alto impacto. Y ahí entran los conceptos de riesgo también, la incertidumbre. En los momentos de cambio y en los momentos iterativos, predictivos, adaptativos, como lo quieran llamar, existe todo el momento de incertidumbre que tenemos que coexistir con él de manera diaria. Entonces yo creo que esto nos está invitando a que los temas de aseguramiento de calidad, los temas de incertidumbre se vivan en periodos más corticos, no sean tan planeados como lo veníamos manejando tradicionalmente de que hacíamos toda una identificación, un mes identificando problemas y después miramos en otros seis meses cómo los vamos solventando. No, aquí ya no tenemos meses, aquí tenemos que trabajar de una manera un poco más corta. Pero la problemática sigue, los despedicios siguen, las iteraciones de los clientes siguen, clientes que nos cambian las condiciones siguen sucediendo, infraestructuras que no se conectan siguen pasando, o sea, los problemas no cambian, lo que cambia es la forma de abordar. Ese sería mi punto de vista. Perfecto, y lo importante de los fracasos para que no sean fracasos es aprender de ellos, si no aprendemos ahí sí es fracaso, ¿sí? pero válido y ojalá entiendan esto lo de arriba, los de arriba, las altas gerencias, sí, un poquito de tolerancia, lo que tú dices, viendo el contexto de lo que es fracaso. Bueno, y tenemos un reto, Wilber, Miguel, en 11 minutos, entre los dos, que nos compartan por favor su experiencia en cuáles son esos aspectos claves que vamos a tener presente en la implementación de la agilidad organizacional a través de ese valor que perciben los clientes. No sé si empezamos, Wilber, contigo, Miguel, por favor. Siguiente, te aproxima. Sí, muy bien. Bueno, quiero yo platicar acerca de estas cuatro soluciones empresariales ágiles que está poniendo en la mesa el PMI. Tiene mucho que ver con la fusión, la adquisición que hizo el PMI de Disciplina Yai, donde nos ofrece múltiples caminos con respecto a la agilidad y al desempeño de un negocio. ¿Qué observamos ahí? Observamos el hecho de que debemos de trabajarlo en cuatro cuadrantes y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es una forma incremental de ir generando capacidades al respecto de esto. Primero, a través de formar nuestra capa operativa y táctica, formación de personas y equipos. De esta manera, vamos a ser capaces de incrementar el éxito ágil a través de desarrollar mejores habilidades y competencias. ¿Aprendiendo qué cosa? Aprendiendo lo que se considera como el toolkit de Disciplina Yai. Y de esta manera, los equipos a un nivel táctico van a poder definir ese huello working tan deseado que se busca, hecho a la medida. ¿Para qué? Para que puedan implementar la agilidad en el nivel táctico de manera adecuada. Posteriormente, a la izquierda, saltar al punto de transformación del negocio. ¿A qué se refiere esto? Esto abarca la parte que tiene que ver con la estrategia. Con el explotar nuevas oportunidades de negocio, incrementar la relevancia de los negocios actuales y fomentar la competitividad de mi negocio. ¿A través de qué? A través de implementar cuestiones que tienen que ver con dos variables bien importantes. La variable que se enfoca en la parte de la estrategia y la variable que tiene que ver con cuestiones de liderazgo, que son importantes y que son fundamentales ¿para qué? Para seguir creciendo con respecto a la agilidad disciplinada que está proponiendo el PMI. Posteriormente, involucrar ya elementos que tienen que ver con la parte del proceso muy enfocada a una transformación ágil-disciplinada. Meter bastantes elementos que tienen que ver con disciplina-gile. ¿Para qué? Para poder complementar el círculo que involucra las cuatro variables que les platiqué. La variable estratégica la variable gente, la variable proceso y la variable tecnología. De esta manera se busca llevar a cabo una administración del cambio organizacional que sea línea estructurado ¿para qué? Para optimizar la agilidad comercial digital tanto en TI como en negocios de otra naturaleza. No necesariamente enfocado a tecnología sino a negocios de cualquier tipo. ¿Para qué? Para que esté enfocado en organizaciones de cualquier tamaño. Y finalmente, el cuarto cuadrante es ya llevar la agilidad a un nivel de escalabilidad. A un nivel de escala donde vamos a ser capaces de mejorar el retorno de inversión de implementaciones ya escalables que se tengan. Principalmente SAFE u otras implementaciones que se puedan escalar y donde se pueda obtener un mejor retorno de inversión. ¿A través de qué? A través de algo que es bien importante. A través del flujo de valor ¿para quién? Para los clientes. Y aquí es donde entra un punto que es fundamental que es enfocarse en algo que hoy en día todo el mundo está volteando a ver que es la base que fundamenta la existencia y que perduren y sigan existiendo todos los negocios que se le conoce como cadena de valor. Y bueno, pongo en la mesa esta explicación de estas cuatro soluciones empresariales y bueno, dejo abierto el tema de cadena de valor que si no me equivoco en un momento más Wilber va a platicar al respecto. Gracias, Miguel. Wilber. No sé, Fer, si pasamos al siguiente slide que teníamos. Perfecto. Bueno, en estos poquitos minutos que nos quedan básicamente esta es una propuesta que hace el modelo de la agilidad disciplinada le dan la connotación de la disciplina Agile del Discipline Agile Flex. Básicamente ¿qué es lo que busca este concepto? Poder focalizar cuatro cuadrantes donde tenemos en la parte superior todo un comportamiento y unas temáticas asociadas a nuestros clientes entendiendo que nuestros clientes no son solamente clientes internos sino también tenemos clientes externos y normalmente estos clientes pues derivan necesidades pero miren que por el otro lado siempre están cuestionando y están esperando valor. Entonces, ellos son los que generan la apertura del ciclo y son los que generan también el cierre del ciclo. Por eso es tan importante que el negocio siempre esté cercano y que entendamos muy bien el ciclo de valor porque efectivamente todas las necesidades nacen de nuestros clientes y terminan siendo cuestionadas y evaluadas por los mismos clientes. Entonces, eso es lo que podemos ver en la parte superior como primer cuadrante. Eso nos lleva a pensar también que con esas necesidades es lo que tradicionalmente hemos conocido en la historia como la gestión de la demanda. Nuestros clientes pueden ser de demanda interna o de demanda externa y eso da origen a la materialización de lo que llamamos la estrategia organizacional en los diferentes ciclos o en las diferentes iteraciones que la organización está apuntándole como negocio o como resultado misional. Con eso podemos empezar a hablar de un segundo cuadrante que es el cuadrante realmente de la dirección del negocio que realmente es el comportamiento natural estratégico. Aquí vemos conceptos como por ejemplo el nacimiento de iniciativas el nacimiento de cuáles son los beneficios cuáles son las métricas de valor que estamos esperando cuáles son las estrategias que vamos a tomar para cumplir con esos objetivos estratégicos y eso nos está llevando al desarrollo y creación de portafolios inclusive hoy en día ya se habla también del in portfolio management imagínense que ya estamos llevando la agilidad a nivel del proceso de identificación y priorización de iniciativas que se van a volver programas y proyectos y esto es lo que deriva normalmente los procesos de manejo de fondeo o la generación de los flujos de valor asociados a las inversiones que se tienen que hacer periódicamente eso nos deriva la creación de productos y a través de productos o servicios derivamos lo que llamamos la creación de programas o proyectos entonces ahí es donde se nos vuelve toda la conexión entre las necesidades del cliente todo lo que es la interacción estratégica y efectivamente la creación o el reconocimiento de programas productos servicios y a partir de ahí lo que empezamos a generar es la entrega de algo que llama la disciplina de agil soluciones consumibles entonces ¿qué es una solución consumible? básicamente una solución consumible tiene que cumplir tres elementos que sean soluciones que sean utilizables o sea que las personas puedan entender y trabajar fácilmente con esa solución que sean deseables que significa que sean deseables que la gente le dé gusto trabajar que le dé deseo utilizar esa aplicación o esa solución y tercero que sea funcional o sea que satisfaga la necesidad o el problema que tenía enfrente mi usuario entonces si se dan cuenta pues entregar solución consumible no es simplemente entregar productos o servicios sino tiene que tener unas características particulares eso es lo que llamaríamos toda la parte de la creación o la implementación de productos y servicios y viene un cuarto cuadrante muy importante que es precisamente potencializar el valor realmente yo lo llamo la capacidad de sostener el valor en el tiempo no saco nada con entregar un buen producto una buena aplicación un buen sistema de información un buen tablero de datos si al mes el producto está totalmente desalineado si al mes está desactualizado si no mantenemos la entrega continua de valor de ese producto que le va dando nuevos beneficios a mi cliente y ahí es donde cierra todo el proceso entonces des en cuenta que estos cuatro cuadrantes o ver las cosas de este ciclo de transformación todo tiene un nacimiento muy especial en los clientes y terminan los clientes entonces la invitación aquí es que tanto conocemos a mi cliente el negocio que tanto lo tengo cercano realmente yo si analizo mi mercado si tengo clara la segmentación sé lo que están consumiendo mis clientes y ejercicios tan fáciles es cuando uno lanza estas campañas de mercadeo digital donde uno muchas veces dice oiga y por qué y por qué cuando yo lanzo un correo en las redes no me lo no me le ponen una manita o no me le dan un clic o no me lo no me hacen reposting pues es porque yo no conozco realmente el comportamiento de mis segmentos de mis clientes no conozco a mi cliente entonces yo daría una recomendación que lo primero que tenemos que hacer es qué tanto conocemos nuestro negocio y qué tanto conocemos el comportamiento de mi cliente y a partir de ahí empezar a sincronizar los elementos estratégicos la definición de productos servicios y sobre todo cómo los entrego y cómo los sostengo en el tiempo y algo muy importante de este ciclo de este ciclo de transformación noten lo que aparece en el centro esto no se puede volver un paso simplemente ideal donde somos generadores de proyectos y entonces aquí lo relevante es el portafolio y los proyectos y la PMO o la Enterprise o como lo tengan en sus organizaciones qué pasa con la organización qué pasa con los modelos de gobernanza de la organización qué pasa con algo fundamental que han venido tocando y donde Luz Helena es muy experta que es la arquitectura empresarial todo esto que llamábamos antes arquitectura empresarial básicamente lo que hace es la característica de las cuatro capas que Miguel presentó en sus cuatro retos donde hablamos del negocio los procesos la tecnología la gente qué pasa con eso cómo todo lo anterior se conecta con la organización los esquemas de nivel de seguridad el manejo de la gestión de los datos hoy que estamos metidos en todo este tema de manejo de grandes volúmenes de datos de minería de datos del BI del BA o sea dependiendo cómo lo estemos llevando hacia lo predictivo qué pasa con nuestros modelos de soporte y sostenibilidad en nuestras organizaciones y sobre todo qué pasa con el mejoramiento continuo porque la sostenibilidad del valor recae en el mejoramiento continuo y en la conexión y en el soporte de todas estas estructuras aquí me faltaron muchas me faltó por ejemplo tecnología me faltó por ejemplo DevOps que también es un tema que se está moviendo mucho pero DevOps básicamente es una condensación de los tiempos de tal forma de que lo que usted produce desarrolla en un entorno de desarrollo lo pasa a producción prácticamente al otro día o sea en corto periodo de tiempo está poniendo en productivo lo que está desarrollando eso requiere unas evoluciones y unas capacidades donde la organización tiene que demostrar madurez eso básicamente es lo que les puedo contar en estos pocos minutos obviamente detrás de esto hay mucha mucha profundidad de información Miguel que fue mi sensei en mi curso de certificación te lo agradezco mucho Fernanda que nos acompañó en el fondo hay demasiadas demasiadas cosas que vale la pena profundizar pero si no tenemos claro el entendimiento de la generalidad pues no vamos a entender esto para dónde va ni qué beneficio nos trae así es Wilber muchas gracias a nuestro maestro Miguel nuestra maestra Luz Helena Wilber tú también un maestro les agradecemos mucho Gaby Gaby nos va a compartir en un minuto les robamos a nuestros participantes un minutico para que Gaby nos comparta las conclusiones finales Gaby claro que sí Fer bueno agradecemos muchísimo todo ese conocimiento valioso que nuestros panelistas y que Fer nos han compartido hoy gracias a todo lo conversado en esta sesión podemos entender un poco cómo nuestras organizaciones se pueden adaptar en gran medida a esta nueva normalidad incrementando pues sus niveles de productividad entre nuestras principales conclusiones tenemos la agilidad organizacional más que una ventaja competitiva una metodología una alternativa una moda es una condición un deber ser para mantenernos vigentes y competitivos de cara al mercado su propósito es responder a las necesidades del cliente y dar valor en el menor tiempo posible cómo podemos iniciar este viaje existen varios estándares que vistos de manera integral coinciden en dar foco a cuatro pilares fundamentales estrategia gente traducida en cultura procesos y tecnología que traerán consigo muchos retos entre los que resaltamos entender la cadena de valor que lo que le dure al negocio cambio de pensamiento desaprender para aprender conocimiento agnóstico entendiendo que una talla no sirve para todos trabajo colaborativo liderazgo incluyente entre áreas y equipos evolucionar la arquitectura del negocio y abrazar la diversidad y por último es fundamental en este camino el trabajo colaborativo donde el cliente y el negocio deben participar de la mano en lograr los objetivos esperados nuevamente muchísimas gracias por su asistencia veo pues que el tiempo fue muy preciso no alcanzamos a responder las preguntas sin embargo vamos a encargarnos de enviar las respuestas a correo electrónico muchísimas gracias y hasta pronto muchas gracias feliz día y feliz navidad muy pronto igualmente muchas gracias bendiciones que estén muy bien gracias igualmente gracias a todos muy buen día gracias